Y ojo, fíjate como Dragevans ayuda con un aldeano para matar los ciervos rápido para quitarle ese botín a el señor Rusk. El último mapa será Archipiélago, en el caso de que empate. Por cierto comentar, bueno recordad porque esto irá para YouTube, Recon es un pro muy habitual que siempre llega a los torneos, a las fases finales de los torneos. Estamos en el clasificatorio del próximo torneo que hay ahora en junio, 25.000 dólares en premios. Y Dragevans es una joven revelación que el ojeador Adri lo vio hace mucho tiempo, que es un chaval de 16 años, que va ganando 1-0 ahora mismo a Recon. ¿Qué opinas? Sí, va ganando 1-0. Yo creo que el nivel real de él, si se pone duro o serio, creo que está cerca de 2.000 de él, el de Dragevans ahora mismo. Y es difícil, con esa edad, tener ese nivel es muy complicado, porque todavía no tiene tanta experiencia. Teóricamente, con esa edad, yo con 16 años era un jodido manco en el Age of Empires 3. Bueno, es que tú ves estas partidas de hace un año y tú dices, pero ¿cómo podía ser tan malo? Pues sí, imagínate las partidas de hace 15 años. Bien, ojitos, le ha robado Recon ahí a Dragevans el botín. La experiencia, la experiencia ahí, Recon ahí, aprovechando el momento. Vamos a ver, vamos a ver qué confusión. Aquí va a haber una partida parece normalita de mar. Está haciendo algunos pesqueros. Está boomeando el mar. Y yo creo que va a ser el agresor la básica. Yo entiendo que sí. Y el Rus tiene su barquito también. Tiene su barquito. Está en el lago más corto, simplemente. Pregunta el señor Don Moises que de dónde son. Recon es británico, inglés. Bueno, no sé, británico. Sí, británico. Y Dragevans es noruego. Ah, noruego. Pensaba que era sueco. Tío, ¿qué pasa con Noruega? Que es la cuna de los mejores jugadores de RTS. Viper, NBL. Yo creo que lo que pasa es que hace mucho frío. Y están todos los días jugando. Aquí están peleando por los ciervos. Hay una pelea encarnizada. Y aquí le está robando, ¿eh? Y aquí le pilló unos ciervos. No creo que ni de broma tenga el nivel 2 aquí en estos tipos de mapas artísticas. Aquí está alejando el ciervo. Y nada, le robó aquí. El Rus generalmente va a tener esos 200 de oro siempre. Siempre va a tener los mínimos 200 de oro. Vamos a mirar a ver el nivel. Tiene nivel 1. Y yo te digo que es súper difícil que consiga el nivel 2. Súper difícil porque no hay ya mucho lobo. Bueno, hay un par de ellos, ¿eh? Hay un par de ellos. Quizás si lo consigue. Quizás si lo consiga. Bueno, cuatro lagos no es lo mismo que... ¿Cómo se llama este mapa? Holy Isla, por ejemplo. Es diferente. Hay más terreno. Bueno, el Rus mucho más cerca de pasar de edad. Tiene el oro ya, le falta un poquito de comida. La base ya está un poquito más lejos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero la base ya está ya expandiéndose al segundo lago, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya se está expandiendo al segundo lago. Es normal. Los muelles son más baratos. Alguna ventaja tiene que tener, ¿no? Y le ve claramente que tiene el muelle ahí. O sea, perfectamente está por ahí. Yo creo que el Rus lo que tiene que hacer es emplear una estrategia más defensiva en el mar. No veo a Recon intentar... Bueno, puede intentar quizás hacer algún muelle con algún muelle. Pero yo diría que eso, ¿no? Que va a intentar hacer una estrategia así más de corte defensivo. Y bueno... Vale, Kremlin... Qué curioso que lo ponga en la piedra. Y a WTC me parecería raro, ¿no? Tiene muelle. Creo que es... Yo creo que a WTC es darle a la base la oportunidad de boomear más en el mar. O de atacar a su mar. No creo que sea lo más inteligente. Va a intentar hacer el segundo muelle, evidentemente. Es algo normal. Va a intentar hacer el muelle ahí. Y es que la base la está haciendo... Es que no encuentro ninguna razón por lo de construirlo ahí. Yo lo construía quizás más pegado a la madera. Quizás sí. Quizás sí. Hombre, por si acaso le falla el mar. Tiene los arbustos, la piedra ahí. No sé. No sé, sinceramente. No sé cuál es la razón. Quizás en algún sitio tendrá que hacerlo. Y dice, bueno, me cuadra la madera un poco. Sí que se le puede presionar por abajo. Lo que pasa es que ahí tiene una muralla, exactamente. Puede... Claro. Opa, van a presionar por un aldeano. Va a ser empalizadas pequeñas aquí Drageván. Está haciendo empalizaditas pequeñas. Para que tenga... Para que al menos pueda ver si está yendo a muelle o no. Aquí el... El jugador Rus. Y va a intentar hacer un muelle aquí. Lo que pasa es que lo va a ver. Lo va a ver aquí. Y mientras tanto... Lo que quiere es proteger su bar. No quiere hacer otra cosa. A ver, a ver, a ver. Construye la empalizada. Ya no va a poder construir ese muelle. El jugador azul. Ahora cuando vea... Yo creo que se queda parado el aldeano, ¿no? Cuando ve que no puede construirlo. Sí. Se queda... Lo veis, se queda parado. Bueno. Igual. Aquí decide Reko. Ya dice... ¡Ostras! ¿Qué ha pasado aquí? Le doy para atrás. Le doy para atrás. Y bueno, va a ser un... Un establo, ¿no? Aquí va a seguir invirtiendo en mar. Aquí está haciendo... Haciendo pequeñas empalizadas. Yo creo que... Intentará quizás colar un muelle. Coló... Aquí el Rus. Está haciendo menos de lo de las empalizadas. También lo está haciendo. Y creo que lo está haciendo hasta... Mejor. Con menos separación. Y además que las empalizas son mejores, ¿no? Las del Rus. Va a ser una partida de macro, ¿no? Va a ser una partida de... Me gusta de Dragobank. Ya está haciendo de dos en dos, ¿eh? Mientras que Reko... En un muelle... Está haciendo caballería pesada. Pero el pase con el militar. Recordemos, el militar puede servir para defender. Va a ser lancero. Va a intentar apostar por caballería pesada. Va a intentar hacer agresivo. Y bueno... Al final... Es lo que tiene, ¿no? Va a ser una galera. Yo creo que va a ser una galera especialmente para que no le huelen nada más. Y va a ser otro muelle aquí... Eh... Reko. Sí, aquí la galera es muy buena idea para que patrulle. Se ahorra tener que construir la empalizada. Lo que yo... Uh... Establo por parte de Dragobank. Perdón, Dragobank es el que está haciendo la galera. Eh... Ay, 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 que se despita. Ay, ay, que se despita. El pita, el Krellin, el Krellin, el Krellin. Cuidado con el Krellin. No lo mata. Porque no hay ningún... Sí lo mata, ¿eh? Sí lo mata. No. No, pero está fuera de rango ya, ¿no? Pero siempre la última... Sí... La puede tardar en llegar, pero si te dispara... Yo creo que debería... Va a custodiar las ovejas hasta la base. Va a ser el pastor. El buen pastor. Y mira, ya va para allá Dragobank con su scout. Pero le da un pinchazo. Bueno, aquí va con el junco, ¿no? Con el... Con el... Ah, va a conseguirla. Va a conseguir esas... No, creo que no, ¿eh? Creo que va a custodiar aquí. Y si tiene que matar las ovejas, las mata. La ha conseguido, ¿eh? Ha conseguido. ¡No! Ahora sí la consigue, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La ovejita... Mía. Fine. Y bueno, aquí es una partida muy tranquila, ¿no, Pisa? Uh-huh. Ya te digo. Pero es importante que ambos estén haciendo pesca. Y Recon no veo que esté haciendo pesca. A ver, recuerda que Recon la pesca... A ver, la pesca son dos barcos. Son dos pesqueros. Sí, pero... Los muelles están parados. En cambio, los de Dragobank estaban... Bueno, ¿estaban activos? ¿Están activos? No, no, ahora no. Sí, sí. Lo de Dragobank estaba activo. Lo que pasa es que... Ojito, ¿eh? Oye, oye, Dragobank... Ay, 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 el raícito. Hay que estar muy atento. Hay que cubrirse. Ahí le ha salido bien rentable el raideo. Es que... Ahora es hora de cubrirse las espaldas. Amurallar tranquilamente. Cubrirse todo y evitar más raideos, más raideos indeseables. Y es que ese sedal es mejorado. Lo ha hecho. ¿O Dragobank se ha desmejorado? ¿Lo ha hecho Recon? No lo ha hecho. Sedal es mejorado. Yo creo que aquí... Si el rival tiene caballería pesada, creo que es obligatorio hacer una torre en el oro, tío. Creo que es obligatorio. Y no lo ha hecho. Ha construido alrededor de la mina, pero no ha hecho torre. Entonces ahora lo va a tener muy difícil para defender. Tiene que mantener el ejército ahí o mantener lanceros. En fin. Bueno, está cerrando, sí. Pero una torre en el oro te ahorra un montón de disgustos. El tema es que ya saben más o menos dónde están sus caballos. El tema es que yo creo que los mureyes son necesarios, ¿no? Va a ser un ataque. Va a atacar el muelle. Lo que pasa es que el muelle le ruta igual que el ataque. Exacto. Recordad que los ruts, como no depositan la... Y una razón es por la que el ruts está fuerte también agua. Upa, upa, upa. Estos raideos no se pueden permitir. Estos raideos no se pueden permitir. No se pueden permitir, hombre. Tienes que tener mucho cuidado aquí. Hemos hablado también del chaval que se ha puesto nervioso, Adri. Puede ser también, puede ser también. También tienes que concretar una eliminatoria. Aquí tienes que ir con lanceros. Y está avanzando con la variedad de trinidad. Pero ¿por qué está avanzando a tercera y dragueval? No, porque los raideos, porque ha empleado quizás más recursos. Y porque tiene menos unidades militares. Aquí da igual que le tires el muelle. Se te da lo mismo. Es ruso. Van a seguir pescando. Van a seguir pescando. ¿Qué más vemos por aquí? Bueno, pues... No, creo que está un poco perdido él. Creo que está un poco perdido. Aquí está un poco perdido. No sabe exactamente cómo encarar esto. O bien, está un poco nervioso. Ahora va a avanzar tercera. Y entiendo que la base va a intentar avanzar también. Ahora se da cuenta. Ha estado muy, muy lento ahí en ese sentido. Ha estado muy lento. Y ahora va a reaccionar rápidamente. Va a ir con todas las unidades posibles. Va a ser hombre de arma, que creo que es la mejor opción. Con la base puedes hacer el camello arquero. Que es el MVP. Suele ser el MVP contra la unidad milada. Y aquí va a ir contra el Kremlin. Se la pela directamente al Kremlin. Como pica de fuerte, tío. Increíble. Es que el Kremlin pega muy fuerte. Además va a estar aquí el centro urbano principal. Además está en la torre. Esto no tiene sentido. Bueno, vamos a ver. Se está metiendo la boca del lobo. ¿Por qué no se mete por el otro lado? Se mete por el lado de la defensa. Métete por el lado. Tiene muchos lanceros. Esto es lo bueno. Está intentando bloquear la salida de los aldeanos. Si se lleva esos ocho aldeanos puede ser muy bueno. Está a punto de caer en la torre. Vamos Drageván, vamos, vamos, vamos. Va a ser la torreta de castigo. No le da tiempo. Aquí le mete. Y a corral a los aldeanos. Viene la milicia. Viene la milicia. Le raidea unos cuantos aldeanos. Le está con los arqueros. Tiene que apuntar a la milicia. Se va para atrás. Le mata a cuatro aldeanos. No, nada mal. Bueno, ya se iguala. Está haciendo Camillo con arco. Que creo que es la solución. ¿Vale? A los problemas. Camillo con arco. En la base ya tiene esa posibilidad. ¿Por qué? Porque Camillo con arco tiene un ataque a base muy bueno. Bueno, sigue. Sigue presionando aquí a Reco. Que está tomando las reliques sin problema. Ahí estuvo muy pasivo. Muy pasivo. Estuvo muy especulador. Si hubiera ido en vez de al muelle. Hubiera ido a la base directa. Le hubiera hecho mucho daño. Quizás le hubiera hecho un buen timing. Pero. Mala suerte. Mal asunto. Ahora tiene que hacer. Tiene que hacer Camillo con arco. Es la única solución contra unidades blindadas en segunda. Y lo va a tener bastante difícil aquí Drageván para ganar. Si porque además tiene el doble de valor de ejército. Y son tropas pues ya de tercera. Los hombres de armas creo que es el más peligroso. Pero como tú dices con los arqueros a camello tienen buen ataque. Uff. Vamos a ver. Aquí le tiene que pegar. Aquí tiene que pegar a donde tiene que pegar. Aquí no tiene apenas jinetes ya. Aquí los lanceros están rodeando. Están rodeando mucho. Aquí el paje. Hay que tener cuidado con el movimiento de ataque. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con el movimiento de ataque. Porque te hace esto. Y te hace perder unidades. Tienes que apuntar al suelo. Para que le pegue bien. O rodear y luego apuntar al suelo. Nunca apuntar las unidades con el movimiento de ataque. Nunca. Nunca. Lo hagan. Siempre al suelo. ¿Ok? Porque luego se le da vuelta. Bueno, aquí va avanzando en el económico. Pero es demasiado tarde aquí. Sí. Sí, sí, sí. Ya está un poquito tarde. Bueno, vamos a ver. Es un poco tarde ya. Es decir, si en vez de ir a la base, la zona del oro, esa le hubiera jodido muchísimo. Porque no tenía tiempo. Fue debajo del Kremlin, debajo de la torre, debajo del tercero. Hay que atacar los puntos débiles de los jugadores. Hay que castigar los lugares donde hay menos defensa. Si no tenía el botín, ya lo tiene. Tras matar a este jabalí. Más 75 de oro. Se está haciendo con las reliquias. Tiene dos más dos. Que están... O sea, el cultural era mejor que el económico, la verdad. Mira, mira, mira. Aquí creo que va a poder interrumpirlo. Draguevan. Aquí no toman las reliquias. Todas las reliquias todavía. Pierde este monje guerrero. Tiene la abadía, la trinidad, que hace que los monjes guerreros cuesten más barato. Y justo ataca en el momento exacto. Va a atacar justo cuando sube. Claro, porque no tiene defensa. No tiene torre y nada. Pues puede atacar en medio. Ahí sí puede atacar en medio. Y va a atacar en el momento exacto. Hace el timing correcto. Esto es un juego muy de tiempo. De timing. Y elige el momento adecuado para atacar. Ahora, cuando escuche... Acaba de subir de edad. Va a atacar rápido a las tropas del enemigo. Antes de que las mejore. A las tropas de Draguevan. No, incluso los edificios. Tirar los edificios también está bien. Porque realmente él tiene las unidades de tercera ya. Le puede tirar. Le tira todos los edificios militares. Él, Draguevan, no tiene madera apenas. Tiene que estar ahí talando, talando y talando. Y mientras, pues... Bueno. Lo tiene muy difícil. A ver, a ver, a ver. Yo creo que se va a decidir en la última. En la de Cipiélago, sinceramente. Se va a decidir ahí. Creo que va a ser la impresión. Porque le falló ahí esa situación. Le falló ese ataque. Un saludo, Rich. Gracias, gracias, Rich. Lo que va a hacer es meter a Nieto y tumbar Mueyes probablemente. Aunque pierda el valor. No, no, no. No fue el caso. No, no. Es que los pejeros runos... Gracias, Dante Cruz por seguirme. De momento lo que tú dices. Está tirando las casas, está tirando los edificios militares. Drageván, por mucho que mejore las tropas, le está costando... Eso, tiene que reponer casas, tiene que reponer edificios militares. No va a poder... Se le están acumulando los recursos. Fíjate, tiene mil de oro que no puede gastar porque no tiene edificios militares donde producir las unidades. Mil de oro. Mil de comida, perdón. Está generando mucha comida de Drageván, 2.000, pero... Sí, porque, bueno, tiene quizás más pesqueros. Tiene más unidades económicas, las cosas que yo sé. La verdad es que tiene más reliquias récord, pero Drageván simplemente está... Modo especulativo. No tiene ejército para competir contra eso. Se la va a estampar, se la va a estampar. No tiene ejército. Es que le está tirando todos los edificios militares. 7.000 de valor de ejército contra 3.000. Es el doble. Los azules tienen el doble. Una oportunidad de hacer daño. Y a señores, a un Ruz no le vayan a tirar el muelle. Es lo menos importante. Es mejor fastidiarle el mar haciendo el muelle tú. Y si no puedes, directamente atacas la base. Pero no vayan a tirar el muelle a un Ruz porque el Ruz no le vale la pena. Salvo que tú vayas a correr un muelle, ¿no? GG, 1 a 1. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver la siguiente partida que va a ser muy interesante. El que la pierda, pues queda eliminado.